Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Anutricional TV en vivo. Me da mucho gusto verlos. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa que les va a gustar mucho, porque me fui al súper y compré varios productos que quiero analizar con todos ustedes. Quiero de alguna manera que ustedes vean qué tan clean o no clean son. Y bueno, pues esta es parte también de la sección de balancear y porcionar, el leer etiquetas. Tratamos todo eso y vamos a meternos un poquito más allá en todos estos productos que en ocasiones tenemos en nuestra alacena y creemos que son inofensivos, no pasa nada, nuestros hijos les encantan y pues los seguimos comprando. Así es que gracias a todos los que están entrando. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Los que estén viendo este programa por repetición aquí mismo en Facebook, bienvenidos. Me encantaría que se suscriban a esta página, así como también los que están viendo por repetición en mi canal de YouTube. Muchas gracias también. Igualmente, si les gusta, denle like y suscríbanse. Bueno, pues vamos a comenzar. Son varios, varios productos. De hecho, son un... vamos a ver unos tres, cuatro productos. A ver qué tal. Sale. Y vamos a comenzar con lo que son las bebidas para deportistas. Tengo tres. Tres aquí. Estas bebidas, la verdad es que son de diferentes marcas. Insisto, no estoy casada con ninguna marca. Estoy enseñándoles para que vean justamente, pero sí es importante que entiendan que no es comercial. Simplemente vamos a hacer una crítica constructiva o no. Vamos a ver. Tengo aquí un Gatorade tal cual. Naranja, ¿no? Sabor naranja. Tengo aquí un Jumex Sport, rojito, que tenemos aquí. Es sabor frutas tropicales. Y tengo aquí un Powerade de moras. Todas estas bebidas nos las promocionan en la televisión, en los comerciales, como algo maravilloso que debemos de tomar después de hacer ejercicio. Inclusive, a los niños les gusta. Bueno, mis hijos, la verdad es que sí es algo que todo el tiempo estoy peleando de alguna manera porque no lo consuman. Yo creo que les doy chance de que consuman uno cada seis meses y la verdad es que es mucho. Prácticamente es nulo en nuestra casa. ¿Por qué? Porque además de que, bueno, si se fijan en los colores radioactivos que tienen, no es en lo absoluto clean número uno por esto. Tiene colores totalmente artificiales. Tiene sabores totalmente artificiales. Y además tiene altas cantidades de azúcares y de sales, ¿no? Desgraciadamente, los niños lo consumen después de hacer una hora de ejercicio. No hay necesidad. Ellos no necesitan esta cantidad tan fuerte de sales, minerales. Probablemente una persona que hace un maratón o algo así podría consumirlo. Pero además de esto, como les digo, no es en lo absoluto limpio por todos estos aditivos que tiene. Bien, vamos a leer aquí los ingredientes. Número uno, acuérdense muy bien que para que un alimento sea limpio o clean, tiene que tener puros ingredientes que podamos pronunciar, que no esté lleno de químicos y sobre todo que no esté en sus primeros ingredientes. Acuérdense que los primeros tres ingredientes es lo que más va a tener el producto. Entonces, este si nos ponemos a ver, tiene ingrediente uno es agua, el segundo es azúcar y el tercero es dextrosa. Dextrosa es azúcar, así es que es azúcar más azúcar, ¿no? Por otro lado también, ácido cítrico, sal, citrato de sodio, fosfato monopotásico. Empezamos con todos los químicos. Goma arábica, saborizante, sabor naranja, ¿no? Acetato, isobutirato, desacarosa, goma éster y color amarillo. Pero, muy bien, no es clean en lo absoluto. ¿Qué sería lo ideal? Una bebida refrescante, yo siempre les comento agua, pero si ustedes quisieran que tuviera un poquito de sales minerales, preferiría hasta agua mineral en un momento dado antes de consumir algo así. Agua con limón, agua mineral con limón también podría ser otra opción. Igualmente este, bueno, chequen el color. Ah, bueno, y de azúcares, vamos a irnos a la tablita para que ustedes se den cuenta. Tiene, de carbohidratos son 36 gramos por 600 mililitros. Tienen que ver la porción justamente, y si es tal cual, esos son 600 mililitros. Checamos aquí y todo el envase son 600 mililitros. Entonces, podemos decir que es por todo esto, ¿no? En total tiene de calorías 300, wow, 300, no, perdón, estoy ciega, 144 calorías. Pero tiene de carbohidratos 36 gramos. Y de azúcares, ¿se acuerdan lo que ayer platicamos? Vean el programa de ayer, estuvimos hablando de carbohidratos y de azúcares. Lo pueden encontrar aquí mismo en mis videos, o lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Anutricional TV. De azúcares, tiene tal cual los 36 gramos. Entonces, es totalmente azúcar, azúcar pura. Este Powerade tiene igual un color bastante artificial. Vamos a irnos a los ingredientes. Agua, azúcares, ácido cítrico concentrado, ¿no? Powerade, sabor mora, saborizante de mora. Bueno, y ya, muchísimos químicos además, ¿no? Tiene, está adicionado con algunas vitaminas, pero como siempre lo decimos, nunca va a ser lo mismo consumir las vitaminas y minerales de una fuente natural a consumirlas de una fuente artificial que se las añade. Nunca jamás va a ser lo mismo. Además de que tiene colorantes, saborizantes artificiales, vamos a checar la cantidad. Tiene sodio, potasio y calcio, pero insisto, es una cantidad muy fuerte de sales para quien hace nada más una hora de ejercicio, quien no quema cantidades más fuertes. Y ahora vamos a checar lo que sería la tablita. ¿A poco no tiene tablita? No me lo van a creer. Vamos a... Ah, sí, lo tiene aquí abajo. De información nutricional, el tamaño es 200 mililitros y vamos a ver... Y aquí son 600. Entonces, si el tamaño es 200, toda la información que venga en la tablita justamente se va a tener que triplicar porque nada más me está dando la información para 200 mililitros y estos son 600. Entonces, vamos a checar. Por 200 mililitros son 48 calorías. Lo vamos a multiplicar por 3. Son más o menos 150 calorías. Tiene de carbohidratos 12. Lo multiplicamos por 3 y son 36. Y de azúcares igualmente 12. Entonces, es un líquido, una bebida que si ustedes están esforzándose cañón en hacer ejercicio, en quemar calorías, en bajar la cantidad de carbohidratos para que de esa forma su cuerpo utilice, en lugar de ese carbohidrato, utilice la grasa como combustible. Y yo después del ejercicio que me súper cansé y qué barbaridad vengo y me tomo todo esto, pues la verdad es que estamos echando a perder todo el ejercicio que hicimos. Digamos que no me va a servir de nada. Nos vamos a poner de este lado. Y por último, el Jumex Sport de frutas tropicales. Bueno, pues este contiene por 200 mililitros. Una vez más, este es de 600. Tiene 48 calorías. Es lo mismo, más o menos son 150 calorías. Va a tener carbohidratos disponibles 12. Lo mismo, 12 por 3, ¿no? 36. Y también puros azúcares 36. Igualmente, sus primeros ingredientes son azúcares. Entonces, mucho ojo. Pero digan no a todas estas bebidas, por más que salgan jugadores y deportistas y demás en los comerciales. Lo único que quieren es que compremos. No es algo que a ustedes les va a convenir. Así es que evitemos. Vamos a pasar al segundo, a la segunda crítica constructiva. Y vamos a ver lo que serían salsitas. Salsitas. ¿Cuántas casas mexicanas? Porque estas, obviamente, bueno, saben que yo vivo en México. Estas salsas se encuentran en su alacena. La dichosa salsa valentina, que se la ponemos desde a las verduritas, a las papitas, a todo, ¿no? A las salchichitas, que ya saben que no es clino en lo absoluto. Y tenemos también la salsa búfalo. Estas salsas, fíjense que en la escuela de mis hijos, en alguna ocasión, ya hace varios años, me pidieron que diera una plática, sobre todo para hacerles conciencia a los papás de que evitaran mandarles a sus hijos alimentos con este tipo de salsas. Se empezó a ver muchos casos de gastritis. Empezaron a notar que muchos niños tenían acidez justamente después de lunch, que estaban consumiendo mucho de esto. Entonces, estamos abusando en gran cantidad, en gran proporción de todo esto. Estos condimentos, pues es algo completamente artificial. No es clean, en lo más mínimo. Es un producto alimenticio totalmente sucio por lo mismo, porque es algo procesado. Y aquí lo que nos dice es que tiene agua, chiles secos, ácido acético, sal yodada, condimentos y especies. Pero no nos da una información más, ¿no? Más adentro. Simplemente nos dice, pues, que tiene condimentos, tiene especies y nos lo hace ver como que es algo muy natural. Y la verdad es que no. Es algo bastante artificial, desde el color, el sabor. A lo mejor sí tiene algunos chiles, pero además le ponen otros saborizantes y le ponen otras cositas que para nuestro estómago. Esto, vaya, es como meterle un ácido ahí fuertísimo. Y a la larga, si estamos consumiéndolo mucho, pues sí, obviamente vamos a tener problemas estomacales. Lo mismo va para la salsa búfalo. Esta nos dice que tiene agua, ácido acético, sal yodada, chiles, azúcar. Fíjense, tiene hasta azúcar, ¿eh? Goma guar, condimentos, benzoato de sodio como conservador, colorante artificial, obviamente, rojo y ajo. Entonces, no digo que nunca lo consuman. Como ustedes siempre saben, para mí la alimentación limpia o clean es un 80% y un 20% para lo que no es tanto. Entonces, si ustedes quieren de repente, de vez en cuando, que tengan algún evento, alguna visita, bueno, pues ahí sacan tantita salsita, pero que no se lo estén mandando a sus hijos o que sea algo constante que estemos comprando y comprando. Yo la verdad es que tengo estas salsas, sí, no les digo que no, pero prácticamente se caducan casi nuevas. Porque en alguna ocasión alguien lo compró para alguna botana, se usó una vez y hasta ahí llegó. Ya no hubo más. ¿Cuál es de esto lo que yo sí recomendaría? El tajín. El tajín para mí es bastante limpio, ¿no? Sería lo ideal que pudiéramos comprar el chile en polvo, el chile piquín en polvo que luego venden en los mercaditos. Esto es mucho mejor, es todavía más limpio. Pero bueno, si ustedes quieren algo que sea práctico, que puedan ustedes encontrar en cualquier súper, yo les diría tajín y de preferencia bajo en sodio, es azul. Yo nada más que no lo encontré. Este tiene mezcla de chile, sal de mar, jugo deshidratado de limón y no tiene colorantes, sin colorantes y saborizantes artificiales. Entonces, este es el único de hecho que yo les mando a mis hijos, se los pongo en manzanitas, se los pongo en zanahorias, en pepinos, que yo inclusive consumo cualquier fruta y verdura con un poquito de limón y tajín, sabe muy rico. Entonces, esos señalos que yo les recomendaría. Ahí les va, esto, esto existe desde que yo era niña, ya hace muchos años, pero sí lo vi y dije no tengo que hablar de esto porque bueno, verdaderamente creo que cuando yo era niña lo llegué a comprar y dije qué cosa tan espantosa. El peperami, peperami, ¿no? Yo creo que los que son más o menos de mi edad 30 y 40 se pueden acordar desde cuándo existe este producto. Este producto es como una especie de salami que viene empacado de la marca Swan y pues lo podemos llevar a todos lados. Es muy práctico, inclusive a lo mejor hasta muchos niños lo llevan a la escuela, pero no, por favor, no lo compren, no se los den. Es un embutido que de por sí los embutidos sabemos que no son limpios, son productos que están completamente procesados. Bueno, pues este yo creo que también es de los que más tiene carne de cerdo, carne de res, grasa de cerdo, saborizante artificial, sal yodada, glucosa, paprika, azúcar. Fíjense, esto tiene azúcar, nitrato de sodio, cultivos lácticos, leche, trigo, nueces y huevo. Bueno, imagínense la combinación de cosas que estamos comiendo. Con lo que respecta a calorías, esto tiene 57 calorías, tiene 3.7 gramos de proteína y de grasa tiene 4.6, o sea, tiene bastante grasa. Y de sodio tiene 414. Lo ideal es que de sodio estemos consumiendo aproximadamente 2000 miligramos de sodio y esto ya tiene 400. Y bueno, ¿por qué no? Este es el hot, este de picar seguramente, y este es el original. Entonces, este tipo de cositas, yo sé que es muy fácil, muy práctico, lo compramos, lo echamos a la lonchera y nos vamos. Pero sí tenemos que esmerarnos, perdón, un poquito, planear el lunch de toda la semana. Yo siempre trato de inculcarles esto. Tengan una agenda donde ustedes puedan planear la comida semanal, los desayunos, las colaciones, el lunch de sus hijos, las cenas. Para que de esa manera se organicen y tengan alimentos saludables disponibles, ya a lo mejor precortados, ¿no? No mucho, porque acuérdense que se puede oxidar. Cuando algo lo partan o lo cortan, siempre se debe de guardar en algún envase, de preferencia de vidrio. Los mason jars para mí son maravillosos porque ahí guardo muchas cosas. Y de esta manera se van a mantener en muy buen estado y además vamos a tener todo a la mano disponible y no acabamos comprando este tipo de cosas. No más no. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con estos juguitos que también, agüitas de Nestlé, que también se las podemos llegar a mandar a los niños, no a niños más chiquitos inclusive, y las vemos de un lindo color amarillito que es de mango y otro que es de manzana. Pues estos también inclusive, para los niños chiquitos, fíjense nada más la cantidad de azúcares que tiene. Por una porción, que es tal cual todo esto, son 300 mililitros, tiene de carbohidratos 7.6 y de azúcares 7.6. O sea que aproximadamente son unos 8 gramos de azúcar. Lo ideal es no consumir más de 25 gramos de azúcar al día. Entonces, si les mandamos esto y además unas galletitas o un cerealito y todo esto, vamos aumentando la cantidad. Ahora, no se diga pues que no es en lo absoluto limpio, ¿no? Este juguito tiene un chorro de colorante, vamos a ver. Siempre vean ingredientes, revisen, sean inspectores de todas, de todas sus etiquetas. Antes de comprar algo, siempre revisen los ingredientes. Tiene número uno ingrediente azúcar, agua, pulpa de mango. Saborizantes idénticos al natural, no bueno. Saborizante idéntico al natural, no es que sea algo natural, es que es idéntico. Colorantes, obviamente. Híjole, ya las letras están súper chiquitas, pero tienen muchísimos químicos. EDTA, que este también es un ingrediente que no queremos. Y bueno, lo mismo sucedería justamente con esta otra agüita, que se ven muy inofensivas, pero la verdad es que nunca va a ser lo mismo a que se vayan con un nutrijugo en su pancita, sus hijos, ustedes, antes de irse al trabajo, hacer sus cosas. Y siempre lleven una botella de agua, de preferencia que la lleven de las que se reciclan, que sea un plástico libre de BPA, siempre les comento esto. Y o en un momento dado, siempre utilizar envases de vidrio. Esto va a ser súper importante. Compartan, si les está gustando todo esto, ya nos queda un producto más. Ahorita es momento todavía para que más amigos los vean. Los invito a compartir. Y quien lo está viendo en YouTube por YouTube, también los invito a compartir y a dejarme sus likes si les gusta. Y vámonos por el último. Me han preguntado, cuando yo les menciono mucho que me preparo mis nutrismoothies y le pongo cacao, ¿no? Que es justamente la parte fundamental del chocolate. El cacao viene de, híjole, hace cuántos años, ¿verdad? Y estas semillas son con las que se prepara el chocolate hoy en día. Me han preguntado mucho si es lo mismo si se compran su Hershey de cocoa. Pues no. La cocoa, ¿no? Viene justamente del cacao, pero esto ya es chocolate. Esta es la que luego le llegamos a poner a las lechitas de los niños. Esta ya tiene azúcares, tiene grasas. No es lo mismo que el cacao, que justamente es un súper alimento, tiene minerales, tiene muchos, muchos ingredientes maravillosos que no va a ser lo mismo que si lo utilizamos tal cual así. Este es un postre. Esto es muy rico en azúcar y de vez en cuando se vale, pero nunca va a ser lo mismo. Así es que nunca se lo vayan a poner, por favor, a sus nutrismoothies. Entonces, este sí es cacao. Este, me han preguntado que, bueno, es que el olor me encanta. Me han preguntado que si es normal que les sepa amarguito. Sí, de hecho, el cacao es, pues digamos, el chocolate amargo como tal. Entonces, sí les va a saber amarguito, sí les va a saber de alguna manera, pues no igual que un chocolate, pero nos va a dejar ese saborcito. Yo les voy a pasar un tip. Luego me preguntan qué podemos consumir si tenemos mucho antojo de un chocolate, ¿no? Y sobre todo las mujeres cuando estamos a punto de menstruar. Pues yo les recomiendo que se compren un chocolate Lindt. Ahorita no tenía la mano para enseñarles. Y hay unos que vienen desde 80 a 90% cacao. Estos le pueden cortar un pedacito porque viene como en divisiones y se lo comen. También, insisto, no es el dulzor, pero nos acostumbramos, de hecho, a ese sabor que es un poquitín amargo. Y es mucho mejor que irse y comer un chocolate tal cual. ¿Por qué? Porque va a tener muchísima menor cantidad de azúcares y además va a tener muchos minerales. Qué mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que todo esto les haya gustado y servido. Gracias por haber estado aquí conmigo otra vez en otro programa de Nutricional TV en vivo. Estos programas los estoy haciendo de lunes a viernes a las 12 del día para que ustedes aquí estén conmigo, horario de la Ciudad de México. Les agradezco una vez más. Compartan si les gustó, déjenme sus comentarios. Y nos vemos mañana porque nos toca jueves de receta. Los espero. Besos para todos. Gracias, gracias por haber estado una vez más. Y recuerden que ser clean es ser saludable y ser feliz. Así es que nada de alimentos procesados. Bye. Saludos. Bye, bye.